7 personas, presuntas integrantes de una banda de secuestradores, fueron detenidos en el Istmo de Tehuantepec por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que también rescataron a una persona privada de su libertad. A las 8.45 horas, policías estatales y municipales recibieron el reporte de secuestro de una persona en la colonia moderna en Ciudad Ixtepec. En el barrio Chequigo fueron detectados los secuestradores, quienes escapaban y se dirigían hacia una propiedad. En ese sitio, hombres armados intentaron hacer frente a los policías, pero fueron sometidos. Ahí fueron detenidos Miguel Ángel Tapia Rodríguez, José Enrique Espinosa Lucas, Guillermo Gutiérrez Jiménez, José Chávez González y María de Los Ángeles Mendoza, a quienes les decomisan distintas armas de fuego. También se logró la captura de Richard Giovanni Casas Durán y Carlos Saldívar Alegría, quienes hicieron disparos sobre la policía. Con información de MBM Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!